José es un compañero de nuestro partido, siempre fiel, siempre firme, con sus convicciones, lo que es un verdadero revolucionario. Toda su vida la pasó siempre al lado de nuestro partido, nunca dio su brazo a torcer, completamente fiel, así lo recordamos. De sus amigos más cercanos, de los que les conocimos, de los que les tratamos, de los que lo disfrutamos y lo sufrimos, porque también cuando él estaba odiado, también te decía cosas que tú no querías escuchar. Y no es verdad que a nadie le guste escuchar cosas que usted no quiere escuchar. Seamos sinceros, uno se siente más cómodo con las personas que le dicen que esto está bien. Y él sabía decir que no todo estaba bien. Pero aquí estamos en este conglomerado fundamentalmente para honrar su memoria. Ahora bien, y con esto termino, si usted quiere honrar su memoria, imite su accionario, en los aspectos más generosos, en los aspectos más ejemplarizadores, imite que si lo hacemos así, entonces esta sociedad bancana perdurará por muchos, por muchos años. Usted puede tener distancia con él del pensamiento, el que ahora no nos puede decir lo que siente, pero usted sí sabe que él le decía lo que sentía con objetividad. De manera que a él, a José Barcázar, le decimos un hasta luego porque... que la palabra que le llega para poder expresar, como era José, era la autenticidad. Y precisamente, yo diría que no solo auténtico, sino una persona que tenía principios, José, por lo que creía, lo defendía a carta cabal. Y yo quiero decirle a su familia, a su esposa, a sus hijos, que se bajaron con él, que lo cuidaron hasta el último momento. Ustedes deben sentirse orgullosos del escluso, del padre, de la persona que tú le conocemos. Un hombre bueno, íntegro, serio. En un mundo tan complejo y difícil como el que vivimos hoy, personas como José son quienes nunca vamos a olvidar y quienes son ejemplos para la nueva generación.